En la primera reunión de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, se conformó la mesa directiva del ente asesor. Como presidente, fue electo el senador de la nación José Oviedo y como vicepresidente, el senador de la nación Patrick Kemper. José Oviedo quedó como presidente de la comisión, el vicepresidente de la comisión el senador Patrick Kemper y como relator quedó el senador Luis Petengil. Ya el próximo miércoles vamos a tener nuestra segunda reunión donde ya vamos a estar hablando sobre los primeros temas que vamos a tratar en la comisión. Esta comisión va a ser una fomentadora de políticas, una supervisora de las nuevas tecnologías que van llegando al país y esas tecnologías deberían ayudarnos a generar riqueza. Hay mucho talento en el país y eso queremos aprovecharlo y que a través de la ciencia y tecnología sobre todo metamos mucha plata al país y que nos protejamos de las potenciales amenazas de esas tecnologías.